Nos vamos ahora al mercado cooperativo de Guaymallén. Efectivamente, porque se confirmó el primer caso allí. Hay que hablar, Fernando, del tercero que se da en un mercado popular de frutas y verduras en la provincia de Mendoza. Recordemos, a principios de mes hablábamos de un caso en la feria de Bodecruz, luego de un caso en el mercado del acceso oeste y ahora del primer caso en la feria de Guaymallén. Concretamente, un hombre que trabaja allí y que resultó positivo luego de realizarse testeos masivos la semana pasada. Esto nos decía el secretario del mercado. Relevó a la gente acá dentro del mercado, se le tomó el número de documento, teléfono y todo, y el que tenía algún pequeño síntoma relacionado con el coronavirus, se venía a testear el camión de la salud. Y en el día de ayer nos informaron de que hubo el primer caso positivo, todos los demás dieron negativo y solo un caso positivo en la calle Gutenberg, que es una calle interior del mercado de Guaymallén. Nosotros por prevención cerramos esa calle un par de horas, hicimos desinfecciones más profundas. Se cerraron el local, el posterior y el anterior, a ese local. Ese local está cerrado por 15 días y tomamos medida de mayor desinfección. Estamos haciendo dos rondines de desinfección en vez de uno. Y bueno, la idea es que no lleva la alarma a la gente, porque somos un mercado abastecedor de fruta y verdura. Tenemos una ley de abastecimiento donde no podemos dejar de abastecer. Y el compromiso no es solo lucrar con la fruta y la verdura. Nosotros estamos haciendo un servicio social y la verdad que nos exponemos bastante y queremos que la gente no se alarme, que tomen los recaudos, pero que siga trabajando como hasta ahora. Traigo a colación solo un dato de la gente del transporte de carga. Porque en algún momento, viste que focalizamos toda la atención, el país la focalizó. Y se trataban como delincuentes, como marginales a los choferes de camión que estaban haciendo un servicio esencial. De los cientos de miles de viajes que se realizaban, ¿cuántos choferes finalmente dieron positivo? Y eso desapareció. Viste que como que desaparecen los temas. Sí, tal cual. Y de hecho, si uno se pone a pensar, hoy le consultábamos a Marcelo, ¿cuántas personas circulan actualmente? Más de 7.000 personas es en temporada baja, o sea, ahora en invierno, circulan por acá, por la feria. Y es el primer caso que se detecta de un trabajador concretamente y por eso también se refuerzan las medidas. Esto no es que, a ver, lo que quieren es responsabilizarse y responsabilizar a los ciudadanos y seguir tomando conciencia para evitar que se propague. Pero bueno, estamos hablando de una afluencia de personas importante. Hoy en la tarde estábamos haciendo imágenes de cómo se manejaba el descargue de... El intercambio de mercadería. Exactamente, porque eso a la tarde ya está cerrado, sin embargo, obviamente sigue el funcionamiento para poder abastecer al mercado y al día siguiente abrirá las puertas a partir de las 5, 5 y media de la mañana. Porque intentamos llevar la realidad tal cual es, pero generando un clima de claridad ante estos hechos. De alguna manera poner también blanco sobre negro respecto de la magnitud de lo que estamos hablando. Un caso cuando hay personas que llegan a un total de 7.000 por día en este lugar que vemos en imágenes. Esta es la calle Gutenberg. Esta es la calle Gutenberg, justamente del mercado cooperativo de Wyoming, donde se dio este caso positivo. Hoy estaban desinfectando de esta manera. Reiteramos el autocontrol como medida, la mejor medida preventiva. No lo decimos nosotros que no entendemos nada de medicina, lo dicen los expertos. Los que saben. Hasta que no aparezca la vacuna no va a haber otra alternativa que autocontrolarnos y el distanciamiento social. ¡Gracias!